Mira que morena Juan, saque va pa' la fiesta, fíjate como camina, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mexicanos está de fiesta, fíjate como camina, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíjate como se mueve, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, fíj Esta canción bailaré como una linda chica Esta canción bailaré como una linda chica Mira esta bella rubia ¿Cuándo es mi linda? ¿Cómo se mueve? ¡Le sígueme sonre! ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!